¡Suscríbete! 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 Estuvo bastante impactante esto O sea, yo estaba ahí, este Ahí dije, esto es increíble Porque de pronto el Centorno iba adelantado del otro coche Y estaba increíble O sea, el Centorno estaba al máximo El otro estaba, este El Centorno ya había arrancado con todo El otro estaba como a la mitad O sea, llegaba por... Le estaba ganando el Centorno por mucho Y de la nada del otro ¡Wow! Lo arrebasa Y totalmente increíble Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Yo soy su amigo Gallus Gamer Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima chicos! ¡Adiós! Si te gustó el video puedes dejar un buen like Y si te gustó el video también puedes dejar tu suscripción Y así que sí Hasta la próxima chicos ¡Adiós!